Desde que este proyecto que les voy a presentar ahora comenzó, he sido una seguidora de lo que hacen, porque creo que hacen un magnífico trabajo didáctico, comprensible, para que la gente ame y comprenda la historia. Un viaje a la historia que es una iniciativa particularmente del grupo Corribio, pero tiene apoyos de otras entidades que se unieron ahí, ustedes lo van a ver, y que está hecho de manera gráfica, comprensible. Se llegó incluso a un acuerdo para que en las escuelas públicas del país se conociera. Ellos trabajan temas que están muy vinculados también a las fechas históricas que tiene nuestro país. Por ejemplo, el año pasado, un capítulo de un viaje a la historia era sobre las hermanas Mirabal en el mes de noviembre. Habían dos capítulos. O hay temas vinculados a nuestras relaciones con Haití, o temas vinculados a la esclavitud. Este año ahora, la última edición, está dedicado al tema de las elecciones. Y a mí me parece fundamental. Nosotros estamos en un periodo electoral en menos de dos semanas. Ya en dos semanas vamos a estar en las urnas. Hoy es día 31, Día Nacional de la Juventud, por supuesto. Y el día 18, domingo 18, los dominicanos y dominicanas vamos a votar por los alcaldes, alcaldesas, regidores y regidoras. Que para muchos de estos políticos es su primer paso para entrar en la política. Gente joven que está aspirando, por ejemplo, a una regiduría. Pero que es fundamental lo que hace un cabildo, administra bienes, es el gobierno local. Y de alguna forma vimos lo que pasó en el proceso electoral del año 2020. Las elecciones municipales fueron suspendidas y eso marcó un proceso duro, difícil y de muchos problemas para la República Dominicana. Logramos salir de eso, pero hay que estar siempre atentos. Y la Junta Central Electoral, los órganos que están trabajando, los observadores. Hoy Participación Ciudadana la va a conocer cómo va a ser ese proceso de observación. Los partidos políticos que tienen un rol fundamental reclamando, aclarando, diciendo, vamos a ver, ponga las reglas, ponga las normas, díganos cómo es, es su derecho, todos los partidos. Entonces, en el centro de toda esa actividad frenética, que se lleva millones y millones porque no hay forma de cuantificar cuánto dinero corre en el país por el tema de las elecciones. Porque está la logística de los candidatos, estos son los candidatos que invierten más dinero que el que nunca ganarán en los puestos que llegan. Está el negocio turbio que quiere estar encima de los cabildos, de los ayuntamientos, del poder, de lo que sea, que está ahí también y que no hay forma y que se supone tenemos que trabajar para eliminar. Está el aporte que realmente hace la Junta Central Electoral y el aporte de los partidos, los que se han acumulado durante años para salir. Está todo. Es un concierto de movimiento y todo pasa por ese sedazo. ¿Ustedes han visto el sedazo del café? Pues, los que tuvieron la oportunidad, todo pasa por el sedazo electoral en este momento. Y será así hasta que llegue mayo. Entonces, quiero compartir este capítulo de las elecciones, de un viaje a la historia, invitarles a ustedes a que vayan. Ustedes ponen en su canal, así como están mirando ahora, los que ven por nuestras redes. Ustedes ponen un viaje a la historia. RD, le ponen, o dominicana, para que le salga, porque si aparece otro. Pero ustedes lo van a ver ahí mismo. El logo distintivo y las historias. Y la última, las elecciones, cómo ha sido ese proceso de las elecciones en República Dominicana. Lo comparto porque este es un material que debe correr, que debe fluir, que debe verse, que deben conocer. Y entren y vean determinadas historias. Y a los muchachos y muchachas, mira, mijo, tengo una pizza. Dame la pizza. Sí, después, pero primero vamos a escuchar algo. ¿Te parece? Claro, vamos a escucharlo. Vámonos con un viaje a la historia. La democracia significa que todos tienen el derecho de votar. Pero este derecho, que hoy parece tan fundamental, tiene su propia historia. En la República Dominicana, el camino hacia un sistema de votación libre y representativo ha sido un viaje lleno de giros inesperados. Desde las sombras de las elecciones indirectas, en los albores de su historia republicana, hasta la consolidación de un sistema electoral moderno, la nación dominicana ha atravesado momentos que no solo han definido su mecanismo de votación, sino que han forjado su identidad política y social. Cada proceso electoral, cada cambio en la ley electoral, ha sido un paso hacia una democracia más robusta y participativa. El gobierno de la nación dominicana es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. El concepto de democracia representativa ha sido enriquecido modernamente con el término participación. Así, al momento de elegir a los representantes públicos de los electores, se procura que los sufragantes puedan tener una participación más dinámica y efectiva en la toma de decisiones para encauzar la nación hacia niveles superiores de desarrollo político, social y económico. De acuerdo con la Constitución de República Dominicana, la soberanía popular reside en el pueblo, del cual emanan los poderes públicos que deben ejercer las personas elegidas, para desempeñar funciones públicas. En un sistema democrático, los principales funcionarios de los poderes públicos son escogidos mediante la modalidad de elecciones generales, de acuerdo con la carta sustantiva y las leyes adjetivas relativas al tema electoral de la nación. El título décimo de la Constitución Dominicana vigente se refiere al sistema electoral. El artículo 208 consigna que todos los ciudadanos y ciudadanas están en la obligación de ejercer el sufragio en el marco de asambleas electorales, a fin de elegir mediante el voto personal, libre, directo y secreto, al presidente y vicepresidente de la República, así como a los demás funcionarios electivos de la nación, senadores, diputados, alcaldes y regidores de los ayuntamientos o alcaldías y sus respectivos suplentes. No tienen derecho al voto los militares y miembros de la Policía Nacional, tampoco quienes hayan perdido sus derechos ciudadanos. Las asambleas electorales, que incluyen las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, se llevan a cabo siguiendo las normativas legales. Estas elecciones son organizadas y supervisadas por la Junta Central Electoral y sus juntas subordinadas, las cuales tienen facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley. La Junta Central Electoral, máxima autoridad en materia electoral, fue creada en 1923 durante el gobierno de Juan Bautista Vizzini. Es un organismo de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio inembargable, con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueran útiles para el cumplimiento de sus fines. Sobre la Junta Central Electoral, conjuntamente con las juntas electorales y los colegios electorales, recae la responsabilidad de organizar, vigilar y realizar los procesos electorales según lo establecido por la ley. Desde la primera Constitución Dominicana, del 6 de noviembre de 1844, han existido dos mecanismos para ejercer el sufragio, el voto indirecto y el voto directo. El primer presidente dominicano, el general Pedro Santana, fue elegido por el Congreso Constituyente, esto es, mediante el voto indirecto. La Constitución establecía que el período presidencial era de cuatro años, pero debido a circunstancias especiales, el presidente debía permanecer en el cargo durante dos períodos consecutivos, es decir, hasta el año 1852, lo que no fue posible cumplir, pues antes de terminar el primer período, Santana renunció a la presidencia. En 1844, para ejercer el derecho al voto, era necesario ser ciudadano en pleno goce de los derechos civiles y políticos, poseer bienes raíces, ser profesional, empleado público u oficial del ejército de tierra y mar. Estas personas ejercían el sufragio a través de las asambleas primarias de las municipales, los colegios electorales provinciales, el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional. En el sistema del voto indirecto, sólo pueden participar determinados ciudadanos. El sistema del voto directo, en cambio, es mucho más sencillo y es el que conocen los dominicanos, pues todos los ciudadanos, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, pueden ejercer el sufragio directamente sin intermediarios. Por ejemplo, en el sistema actual, la elección del presidente y vicepresidente de la república, los legisladores, senadores y diputados, alcaldes, vicealcaldes, regidores y suplentes, se hace mediante el sistema del voto directo, mientras que los jueces y miembros de las cámaras de cuenta y de las llamadas altas cortes, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, son escogidos mediante el voto en directo a través del Senado de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura. El voto directo fue establecido por primera vez en la Reforma Constitucional de 1858, en la célebre Constitución de Moca, pero no fue hasta 1878 cuando se efectuó el primer proceso electoral mediante el voto directo y en el que resultó electo presidente de la República, el general Ignacio María González. Durante la Segunda República, 1865-1916, los dos mecanismos de elección, el voto indirecto y el voto directo, se alternaron conforme al interés de determinados grupos políticos. Posteriormente, en las primeras décadas del siglo XX, se realizaron algunos procesos electorales a través del voto indirecto, hasta que finalmente se impuso el esquema del voto directo. El 3 de marzo de 1924, en el final de la ocupación militar, se celebraron elecciones presidenciales mediante el voto indirecto, en las que fue elegido presidente de la República el general Horacio Vázquez para el periodo 1924-1928. Pero antes de concluir su mandato, sus seguidores lograron reformar la Constitución y extender el periodo presidencial hasta el año 1930. El sistema del voto directo fue nuevamente establecido en la Reforma Constitucional el 13 de junio de 1924, después de la elección del general Horacio Vázquez, y desde entonces se ha mantenido vigente en los procesos electorales dominicanos. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, 1930-1961, tuvieron lugar varios procesos electorales, pero como no existían las libertades públicas, tampoco hubo elecciones competitivas ni democráticas, de manera que los diferentes comicios realizados en ese periodo fueron una farsa electoral. Sin embargo, es importante destacar que en 1942 fue cuando la mujer adquirió el derecho al voto por primera vez en la historia electoral dominicana, como resultado de una campaña desarrollada por un grupo de mujeres lideradas por la escritora y poeta Abigail Mejía. Después del ajusticiamiento del dictador Trujillo en 1961, el país se encauzó por la vía democrática. Se crearon nuevos partidos políticos y el 20 de diciembre de 1962, se organizaron las primeras elecciones libres mediante el voto directo, resultando electo el profesor Juan Bosch, entonces líder del Partido Revolucionario Dominicano. Pero el 25 de septiembre de 1963, apenas siete meses después de inaugurada su gestión gubernativa, Bosch fue derrocado mediante un golpe de estado militar. Este episodio tan traumático provocó un periodo de inestabilidad política, económica y social que desencadenó en la Guerra Civil de 1965 y en una nueva ocupación militar norteamericana. Tras varios meses de hostilidades entre las partes en conflicto, en septiembre de ese mismo año se concretó un pacto para finalizar la guerra y organizar nuevas elecciones. En 1966 se llevó a cabo el nuevo certamen comercial para elegir al presidente, vicepresidente, legisladores y alcaldes, al final del cual el doctor Joaquín Balaguer fue electo presidente por un periodo de cuatro años. Sin embargo, debido a que la constitución consignaba la reelección indefinida, Balaguer logró reelegirse por dos periodos más, de suerte tal que gobernó de manera consecutiva desde 1966 hasta 1978. Ese periodo se conoce como los 12 años de Balaguer. A pesar de que las elecciones de 1966 tuvieron la particularidad de que ocurrieron cuando todavía había tropas militares norteamericanas en el país, lo cierto es que desde entonces las elecciones generales realizadas en República Dominicana han sido bajo la modalidad del voto directo. Según algunos especialistas, de todos los procesos electorales celebrados en el país, solo las elecciones de 1914, 1924, 1962 y 1978 hasta el presente, se consideran procesos electorales libres y competitivos porque permitieron cambios en la élite gubernamental, así como el traspaso pacífico de poder dentro de un mismo partido o de un partido a otro, conforme lo establece la constitución y las leyes en materia electoral. Desde 1848 hasta el presente, en República Dominicana se han realizado 47 procesos electorales, 15 de ellos han sido por voto indirecto y el resto mediante el conocido sistema del sufragio directo. Los que aman la historia es una forma didáctica, clara, precisa, rápida, interesante para los más jóvenes, así que un viaje a la historia, lo pueden buscar. Vamos a la pausa, señor director, regresamos de una vez. Gracias. 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 Gracias.